Bueno, pues ya estamos ahora de este lado. Buenos días otra vez para los que se van uniendo. Buenos días, buenos días. Buenas noches, de verdad, perdón, me tardé, pero es que mis alumnos de teoría no me dejaban venir al laboratorio, entonces por eso me tardé. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a, esta semana toca la práctica 8. Ok, este, a lo mejor, bueno, en mi caso, en el grupo de teoría vamos un poco atrasados, ¿no? Este, todavía apenas estamos empezando con parte del tema 7, de la parte de DDL. Y aquí ya vamos a ver parte de DML, ¿no? Entonces, este, pues sí, el ritmo de las prácticas es más rápido que el de la teoría, pero bueno, vamos a tratar de apurarnos en la teoría para que avancemos también acá. De todas formas, este, podemos dar más tiempo para que entreguen sus prácticas, por eso no hay problema, sobre todo si todavía no llegan bien a esta parte en teoría. Pero bueno, esta semana toca ser práctica de DML, ¿ok? La semana pasada estuvimos avanzando un poco con las 7, ¿no? No hay prisa, dice todo con calma. Pues sí, lo malo que luego al final del semestre nos piden calificaciones de laboratorio. Lo que he hecho en estos últimos semestres, más ahorita que estamos en línea, pues como yo soy su mismo profesor de teoría, en mi caso no hay tanto problema porque hay veces que al laboratorio mando el promedio que lleven de prácticas hasta ese momento, ¿ok? Y no hay problema porque yo después cuando ya me pasé, de todas formas a mí esas calificaciones me las regresan, entonces como que está curioso, ¿no? Envío calificaciones al departamento y luego me las regresan. Pero pues como soy yo la misma persona, pues esa calificación yo mismo se las puse, entonces después la podemos corregir cuando ya terminaron de entregar las demás prácticas, ¿ok? El problema es con los alumnos que no están conmigo en teoría porque ahí sí tienen que entregar sus prácticas de acuerdo al calendario para que pueda evaluarlos en el tiempo normal. Entonces ahí sí, para los que no están en teoría, pues sí tendría que ir a la par como lo marca el calendario para que les pueda generar su calificación, ¿no? Es el único detalle, pero bueno, para los demás, pues sí podríamos tener un poco más de tiempo, pero de todas maneras, ¿no? El calendario sigue su curso y tenemos que seguirlo, pero bueno, vamos a ver qué tal se pone esto al final. Entonces esta semana práctica 8, lenguaje de manipulación de datos y algo importante, el concepto de una transacción. Entonces en esta práctica, ¿qué conceptos vamos a ver? Manejar estas instrucciones. Insert, Update, Delete, Merge, Truncate, Commit, Rollback y Save Point. Son, digamos, las instrucciones que se ven en esta práctica. Entonces no se preocupen, aquí lo vamos a ver entre todos para que no les cueste trabajo, por lo menos la parte de las transacciones. Bueno, otros conceptos que se necesitan, que muy probablemente todavía no lo ven en teoría, ¿verdad? Las propiedades así de las transacciones. Atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. También vamos a platicar ahorita un poco de ellas. De los niveles de aislamiento también se necesitan conceptos de esto. Y hasta ahí, ¿ok? Entonces ahorita vamos a platicar brevemente de estos conceptos para que puedan resolver su práctica. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el control transaccional. ¿Ok? De lo que son las transacciones en bases de datos. Primero, este... ¿Alguien conoce o ha alguna vez escuchado hablar de este término? ¿Qué es una transacción? Desde el punto de vista de una base de datos. ¿Alguien sabe? ¿O qué se imaginan que pudiera ser eso? ¿Modificaciones a los datos? Tiene que ver con cambios a los datos, sí. Este... ¿Qué es una transacción? Miren. A grandes rasgos, ahorita la vamos a definir como un conjunto de operaciones. Un usuario, por ejemplo, vamos a suponer que empieza a lanzar instrucciones DML. ¿Ok? DML, ¿qué instrucciones pudieran ser? Insert. No, create, no. Ah, no. Ah, no, de... Select. Tampoco. Select no, es una instrucción de DML. DML, ¿qué significa? Manipulation. Data, manipulation, language. O sea, ¿qué instrucciones me permiten manipular datos? Insert, update, delete y merge. Digamos, son las instrucciones que me permiten hacerle cambio a los datos, ¿no? Manipular los datos. Entonces, si un usuario empieza a generar muchas de estas instrucciones, en el momento en que empieza a crear la primera, aquí se va a crear una transacción. Una transacción tiene un inicio y va a tener un fin. ¿Ok? Mientras no termine esta transacción, el usuario puede estar ejecutando cualquier tipo de instrucción DML, que también pudiera ser un select, pero un select realmente no hace cambio, no provoca cambio alguno. Solamente muestra datos, no hay problema. ¿Ok? Pero lo que sí no es instrucciones DDL. Las instrucciones DDL provocan que la transacción se termine. Entonces, ahorita vamos a suponer que no hay DDL. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si nos encontramos un DDL, la transacción se acaba. Mientras no encontramos eso, o mientras no explícitamente le digamos al manejador que ya termine la transacción, todas estas instrucciones se van a asociar, ¿no? A la transacción recién creada. Entonces, una transacción, si lo ven desde este punto de vista, está formada por un conjunto de instrucciones, ¿qué? DML. Esa es una transacción. ¿Ok? Ahora, el hecho de que estén agrupadas, Castiel trae ciertas características. Y aquí es donde vienen las famosas propiedades de las transacciones, ¿no? Las famosas propiedades. Una de las más interesantes es lo siguiente. Imaginemos que estos son operaciones bancarias, en donde el ejemplo clásico que luego les platico. deciden comprar un auto, un coche, ¿no? Todos sus ahorros de su vida para comprarse un coche. Entonces, ya van a la agencia, los ven y demás y todo. Y pues ya llegan a un punto en donde la agencia les dice, bueno, cliente, pues ya vimos, ya me hizo perder el tiempo, ¿verdad? Ya le enseñé muchas veces el auto, pues lo va a comprar o no. Y ustedes dicen, bueno, pues sí. Entonces, ¿qué hacen? En las agencias les dan números de cuentas bancarias para que ahí hagan depósitos, ¿no? Hay veces que les dan varios números de cuenta. Entonces, les dicen, en esta cuenta puedes depositar tanto, en esta otra depositas tanto y así. Entonces, normalmente, pues, ¿qué harían ustedes si ya fueran a pagar su coche? O irían ahí a la agencia, ahí con los billetitos, ¿no? Ahí te va, ¿no? Ahí te va, en efectivo. Sería muy riesgoso, ¿no? Solo que normalmente se hacen que son transferencias, ¿no? Transferencias bancarias. Entonces, imagínense que ustedes deciden, no sé, a lo mejor desde el sistema de internet del banco, se meten al sistema y van a hacer tres movimientos. Bueno, varios movimientos, ¿no? Un primer movimiento, ¿qué sería? Hacer un retiro de su cuenta. Retiro de, ¿qué les gusta? De una, de un, en un primera transacción, 50 mil, ¿no? Retiran 50 mil pesos. ¿Cuál creen que sería un paso dos? ¿Qué hacen con ese dinero que retiraron de su cuenta? ¿Qué tendrían que hacer con él? Lo vamos a querer transferir, ¿no? A la cuenta que nos dio la agencia. Ajá. O sea, hacer un depósito, ¿no? Depósito. Tal vez la agencia les dice, a esta cuenta me vas a depositar los primeros 50 mil pesos. Ahí está. Y después a lo mejor les dice la agencia, ahora quiero que me hagas un depósito a otra cuenta. Le vamos a poner el depósito a cuenta 1. ¿No? Y luego les dice la agencia, también me vas a depositar otros 150 mil, no sé. A otra cuenta. Entonces tendrían que hacer otra vez otro retiro de su cuenta, pero ahora sería de, no sé, 150 mil pesos. Su coche les costó 200 mil, supongamos. ¿No? Y por último, el paso cuatro, ¿qué tendrían que hacer? Un depósito de 150 mil. a cuenta 2. Si les ha sentido ese pequeño ejercicio y ya con eso, ya digamos, ya apagaron su coche, por así decirlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué cosas pueden ocurrir? Imagínense que esta operación fue exitosa, esta no fue exitosa, esta sí y esta sí. si nosotros dejamos las cosas así, alguien va a estar enojado y alguien puede que pues esté contento. ¿Quién creen que va a estar enojado o preocupado si pasa este tipo de situaciones? ¿La agencia? La agencia. ¿La agencia? La agencia va a estar enojada. ¿Por qué? Porque nunca recibió ¿qué? Sus 50 mil. ¿Pero qué pasa con ustedes? Retiraron 50 mil y resulta que nunca le llegaron ese 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 monto a la agencia. Más bien, ¿y quién estaría muy preocupado entonces? Nosotros. ¿Quién sabe dónde lo depositamos? ¿Dónde quedaron sus 50 mil pesos? Digo, ni que fueran 10 pesos, ¿no? Como para decir, pues no hay problema, ¿no? Ahorita te deposito otros otros 50 mil, ¿no? Sería un problema muy grave, ¿no? Porque hay como que se perdieron y puede haber una falla, ¿no? Los sistemas fallan, la conexión a internet falló, qué sé yo, ¿no? Cualquier cosa. ¿Y ahora qué? Dicen aquí en el chat, ¿no? Dice BBVA Be Like, ¿no? Algo así, ¿verdad? Y pues llega a suceder en cualquier banco, ¿no? No crean que, pero estos, déjenme decirles que a qué creen que se deben este tipo de errores cuando tienen estas fallas de que, ¿dónde quedó mi dinero? ¿Puede ser que se haya introducido mal el número de la cuenta? Bueno, estos son errores provocados por el usuario, pero este tipo de error que les estoy aquí planteando todo está correcto. No te equivocaste en el número de cuenta destino, sino es una falla que puede ser, digamos, asociada a este, algún problema de conexión, algún problema de este, ¿Puede ser hasta con gestión de la red que no se haya reflejado? Sí, 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 algún problema de intermitencia, el problema es que los datos están bien, no, a nivel de usuario no hubo error, sino más bien a nivel del entorno, del ambiente, ¿no? De los sistemas, ¿no? Se cayó, se fue la luz o hay intermitencia en la red o hay una gran cantidad de usuarios conectados y este, y no se está respondiendo el sistema, pero el problema es que al final de estas cuatro operaciones así quedaron. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Quién tuvo la culpa de esto? ¿A quién le echamos la culpa? Bueno, si estas situaciones llegan a ocurrir en donde realmente todo está bien, donde los usuarios no se equivocaron, aquí la principal causa es que el sistema está mal hecho. La programación o el desarrollo que se hizo de ese sistema tiene problemas. O sea, no estuvo bien programado. ¿Y quién programó esto? ¿Quién generalmente programa esto? Los ingenieros. Los ingenieros egresados de la Facultad de Ingeniería. ¡Qué barbaridad! ¿No? Claro, nosotros programamos esto. O sea, ¿quién está fallando aquí? Nuestros ingenieros graduados de la Facultad. ¡Oh, oh! ¿No? Luego, ¿por qué nos hacen mala fama? ¿Verdad? Bueno, ¿qué pasó aquí? Pues que el señor developer que desarrolló esto no conoce que existen las transacciones. Ah, bueno, como no programó correctamente la transacción, generó esta situación. ¿Ok? Barquearon bases, dicen exactamente. Barquearon bases y ahora están viendo las consecuencias. ¿Ok? No por algo luego fallan fallan los bancos, ¿verdad? Luego por algo se caen los sistemas. Muchas veces es por esto. Por una falla en desarrollo. ¿Ok? ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál hubiera sido el comportamiento esperado de este escenario? Porque pues no podemos evitar que haya fallas, ¿no? Que la red se caiga o que el tráfico esté muy pesado, el tráfico de red y no podamos hacer una operación. Pero las otras sí. ¿Qué es entonces el comportamiento que hubiéramos esperado para que no no perdiéramos estos 50 mil pesos, ¿no? ¿Se les ocurre? Lo que normalmente se hace es lo siguiente. Yo quiero que todas estas operaciones ¿Ok? Sean vistas por la base de datos como una operación atómica. Que esa es una de las propiedades de ahí viene del por qué las transacciones son atómicas. ¿Qué beneficio me da pensar que esto es una sola instrucción? o se hace todo bien o no se hace nada. Si algo llega a fallar todo se deshace. ¿Están de acuerdo que eso hubiera sido lo correcto? Porque para que este procedimiento de pago de un coche se haga correctamente o se hacen bien todos los pasos o mejor me regreso al inicio porque si hago la tarea a medias ¿qué puedo generar? Inconsistencias. ¿Aquí qué inconsistencias se generó? Salieron 50 mil pero nunca se sumaron en otro lado. Entonces al no tener una correspondencia tenemos inconsistencias y graves como pueden ver aquí porque pues no es tan así y se perdieron 50 mil. Entonces ¿qué se tiene que hacer a nivel del software? Programar o indicar que estas cuatro operaciones engloban a quién? A una transacción. Por lo tanto una transacción tiene un ciclo de vida que viene por aquí. No, creo que no se los dibujé. Ok. Tiene un ciclo de vida. Tiene un inicio. Vamos a ver más adelante que tiene algo que le llaman save points pero ahorita lo que me interesa es ver que tiene dos finales. Un final digamos ahora sí que final feliz y un final triste. Ok. ¿Cuál sería el final triste? Algo falla hubo un error entonces le diríamos a la transacción ¿sabes qué? Que pues que siempre no porque si algo falla entonces vamos a hacer un rollback. ¿Qué significa rollback? Bad ending dice aquí Edgar. Ok. Y no, no, de hecho un bad ending no es eso al contrario. Cuando detectamos que hubo un error hacemos un rollback es decir deshacemos todo y dejamos la base de datos como estaba al inicio. Eso que me va a proteger que estas primeras operaciones que hice como no pudieron completarse todo el proceso la regreso para evitar que inconsistencias. Ok. Entonces aquí si me regreso pues no pasa nada porque ya dejé la base como estaba. No pude hacer el proceso pero por lo menos tampoco generé inconsistencias. Ok. A eso se le conoce como rollback. Entonces que le faltó programar a este señor que 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 le salieron malas cosas y que por eso este el banco tuvo problemas pues que no delimitó la transacción y que cuando ocurrió un error no especificó que se deshiciera ok debido a un error. ok entonces por otro lado si digamos todo sale bien no no se encontró ningún error los cuatro pasos se hicieron correctamente entonces debo de llegar aquí a un punto en el que ya digo ah ok ya todo se hizo correctamente ¿qué vamos a hacer con la transacción? Confirmarla confirmarla ok entonces en términos de SQL a esa operación se le llama commit ok no hubo errores todo salió bien no me faltó nada entonces confirmamos ok en el momento que hacemos un rollback o un commit la transacción se muere ya deja de existir ok bueno a grandes rasgos eso es lo que es una transacción hay más conceptos pero bueno eso ya son más del lado de la teoría ok dudas hasta ahorita se entiende la idea de lo que es una transacción y de la importancia que tienen este casi no te escuché otra vez por favor algo anda por ahí con el audio ah es que decías si era como un debug si era como un debug qué cosas por ejemplo en microcontroladores me acuerdo haber visto como un tipo compilador que iba checando línea por línea que todo iba bien y al final se ejecutaba el código si todo estaba bien y si no te marcaba no fíjate que no no es así aquí las instrucciones en realidad si se ejecutan si se ejecutan no primero chicas porque como valida si que va a ocurrir un error de conexión por ejemplo no ajá no puedes predecir si va a haber error o no no te quedan la única manera es pues ejecuta más bien como se trabaja esto es a través del manejo de excepciones ejecutas es como te acuerdas como en Java por ejemplo que tienes un bloque try catch try catch ¿no? este ¿qué ocurre? todo este código que está dentro del bloque try como su nombre se indica se va a intentar ejecutar se ejecuta se ejecuta se ejecuta aquí estarías ejecutando tus primeras dos operaciones bancarias que la tercera falla ah bueno entonces el error lo cachamos aquí entonces aquí se detiene la ejecución la ejecución va a continuar ¿en dónde? en el bloque catch correspondiente ¿qué acciones crees que tendrías que hacer aquí para este evitar que tengas un problema de inconsistencias? como deshacer todo lo que habías hecho ¿no? exacto entonces aquí se tendría que ejecutar algo así como un rollback ejecuta la instrucción rollback con eso que le dices a la base de datos que todo lo que hiciste desde que empezó la transacción si la transacción aquí empezó todo esto lo va a deshacer todo entonces la ventaja que tendrías al hacer esto es que dejas a la base de datos en el estado en el que estaba en un estado consistente entonces no hay problema ¿ok? entonces digamos que es el mecanismo con el cual se detectan errores y se cacha el error y ahí es donde se le aplica un rollback para evitar inconsistencias entonces si no si no conocen de transacciones un developer que creen que va a ser nunca va a poner rollbacks nunca va a darse cuenta que empieza transacciones y entonces quien sabe que comportamiento tenga el sistema ya en ejecución ¿ok? entonces ojo con esto este es parte fundamental para cualquier desarrollo de software ya formal el manejo transaccional es un must es importante porque si no entonces por muy bien que tengan su programación si no manejan transacciones es alta la probabilidad de que la basata en algún punto se vuelva inconsistente ok me dicen aquí en el chat es como una rama de git más o menos si este en el sentido en el que en git por ejemplo ustedes tienen su código que es el el código su última versión digamos su rama main por ejemplo y generan un branch este branch digamos que sería como que una especie de clon o copia de lo que tienen ustedes pueden hacerle cambios modificar quitarle ponerle agregarle lo que quieran y hasta en qué momento este reflejan esos cambios hasta que hacen por ejemplo pues una operación de merge por ejemplo o un pull también ajá o cuando hacen un pull ok ya lo integran pero aquí se asegura que se va a actualizar todo no un pedacito ok algo parecido o sea entonces si lo va haciendo no o sea esa era mi duda como que si va haciendo cada paso de la transacción pero al final lo deshace si es que hay un error así es si se hace exacto si se hacen los cambios así es ok alguien iba a comentar algo este Alberto no sé si haya duda tengo una duda es que no me queda muy claro eso del rollback por ejemplo en ese sistema cómo se vería el supongamos que el primer depósito sí se hizo y el segundo en la cuenta uno momentáneamente se verían reflejados esos 50 mil pesos y después se restarían no es que se resten sino más bien que se hace una actualización o sea si lo vemos ya a nivel de datos vamos a suponer que tienes aquí este dos tablas imagínate que que tienes el estado de cuenta de tu cuenta bancaria y el estado de cuenta del banco entonces este sería digamos mi cuenta y esta sería la del banco entonces en un primer paso qué harías donde te dice una columna imagínate que se llama saldo con la primera operación vas a suponer que tu saldo original tienes todos los ahorros de los domingos que te da tu papá ¿no? ya quisiéramos ¿verdad? ya quisiéramos tener esto ¿no? este ahorrado de domingos ¿no? ahí está lo que te dan en tu casa ya no trabajas entonces operación uno haces una ¿qué dijimos? un retiro entonces aquí en la en la tabla que habría cuando ejecutas ese retiro ahora ya no tendrías 500 mil ahora vas a tener ¿qué? 450 mil 450 mil eso es ahorita lo que tú vas a ver ok y vamos a suponer que acá la primera operación la segunda operación fue exitosa aquí el saldo originalmente del banco pues es a lo mejor cero ¿no? es una cuenta donde vas a depositar en la primera operación caen los 50 mil ¿estás de acuerdo que hasta aquí dirías todo va ok ok tercera operación haces otro retiro que dijimos queda de 150 mil entonces ¿cuánto te quedaría aquí? 300 mil 300 mil entonces lo que abría en la tabla ahora van a ser ¿qué? 300 mil así pero resulta que acá nunca nunca llegó el incremento y así se quedó entonces los datos estarían así en un lado 300 mil y en otro lado 50 mil ¿dónde quedaron los 150 mil? ¿quién sabe? así se verían los datos en las dos tablas ok entonces esto que es una inconsistencia porque andan volando por ahí 150 mil pesos ok si esto está bien programado justamente cuando se intentaba hacer aquí justamente cuando se intentaba hacer el la suma de 150 mil hubo una falla este 150 mil no se pudo hacer si el sistema está bien programado se dispara un rollback ok tanto de la de esta tabla como de esta otra y entonces ¿qué va a pasar aquí? este valor se va a regresar a 500 mil y este valor se va a regresar a ¿a cuánto estaba originalmente? ¿se acuerdan? cero a cero entonces haces el rollback ahí la transacción ya se muere y esto es lo que vas a tener ok 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 sí sale entonces este pues ya quedó como estaba originalmente porque hubo un error y supongo que como son transacciones de milisegundos normalmente no es como que el banco cuando le lleguen los primeros 50 mil los pueda retirar no si no por ejemplo mientras de hecho mientras la transacción no acabe ok otros usuarios que a lo mejor ya quisieran hacer uso de esos datos no pueden verlos ok hasta que la transacción se confirme ya otros usuarios pudieran hacer uso de los datos que se modificaron esa es otra propiedad que tienen las transacciones que se llama lecturas confirmadas mientras una transacción no acabe nadie puede ver lo que se está haciendo porque también pudiera ser riesgoso no que alguien viera los datos antes que la transacción termine justamente por esto no imagínate si un usuario pudiera leer los que eran los 150 los 50 mil pesos que tenían aquí qué pasaría si alguien los lee antes de que acabe la transacción pensaría que el banco ya tiene estos fondos pensaría y a lo mejor los empieza a usar lo grave pero después viene el rollback y resulta que no son 50 mil sino son cero pesos caeríamos en una situación también de inconsistencia ok entonces esa es otra propiedad de las transacciones entonces estamos viendo dos una la capacidad de atomicidad es decir que un conjunto de instrucciones se vean como una sola y la otra capacidad es que usuarios ajenos no pueden que no pertenezcan a esta transacción no van a ver los cambios hasta que se confirme ok por ejemplo aquí dice entonces ahorita mismo puede que me hayan depositado 50k y por error no lo vea es correcto o sea ustedes pueden su cuenta bancaria puede tener movimientos no confirmados ok movimientos no confirmados pero no los ven porque la transacción no está confirmada hasta que se confirme es cuando ya los ven ok bueno si más o menos se entendió entonces lo que implica este comportamiento transaccional ok hay otra funcionalidad que le llaman save points imagínense que una transacción puede ser muy larga y puede puede implicar hacer un montón de operaciones dml muchas no sé imagínense que todo se ejecuta bien y ya van por aquí en la operación 990 las primeras 990 fueron exitosas y muy mala suerte en el 995 donde ya casi iban a acabar algo falla ¿qué pasaría si aplicamos aquí un rollback? ¿qué pasaría con todo lo que ya hicimos? se deshace a Dios se deshace y esto puede ser a veces costoso entonces un save point lo que hace es lo que es es una marca que podemos poner por aquí si quieren en el punto donde yo quiera puedo poner por eso se llaman save points ¿no? como puntos de salvado se oye muy feo en español pero bueno como que puntos de pues sí de salvado no sé cómo puede traducirse mejor entonces el save point lo que hace es si llega a ocurrir un error hasta acá puedo indicarle a la instrucción rollback ok quiero que me deshagan los cambios pero no hasta el inicio sino hasta un determinado save point ok es decir el error que se generó aquí afecta digamos nada más a esta parte pero todo lo demás ya pudieras considerarlo como correcto ¿no? no es necesario regresarnos hasta el inicio tal vez nada más hasta cierto punto entonces con esta con un save point lo que hacemos es hacemos un rollback sí pero es un rollback hacia un checkpoint y aquí algo importante hace rato les dije que cuando se hace un rollback ya la transacción se acaba ¿no? que puede ser que final triste hacemos rollback y se acaba aquí también va a ocurrir un rollback pero como ese rollback no es hasta el inicio sino un determinado save point aquí la diferencia es que la transacción no termina sino que me regreso y puedo continuar con lo que sigue ok o algo así como reintentar entonces mientras no haga un commit así solito sin ningún save point la transacción sigue viva ok entonces esa es la idea del save point entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para entender cómo opera lo que es el control transaccional entonces miren vamos a verlo de esta manera y este tenemos imagínense que tenemos un usuario con esta tabla crea la tabla libro este es el código ok y este después viene esta instrucción aquí una cosa interesante es más yo creo que lo vamos a hacer en el en el manejador para que sea mucho más este ilustrativo digo no importa si nos falta tiempo recuerden que las entregas las podemos este aplazar un poco voy a hacer el ejercicio si pueden aquí ustedes seguirme mejor entonces primero este pues chequen que tengan su base iniciada no aquí creo que yo ya la tenía iniciada si así te veo ok la canción ok entonces voy a crear este un usuario de prueba para poder ejecutar este ejercicio ok entonces si me quieren seguir este profesor adelante ah sí 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 aquí tenemos que generar spool no aquí no aquí no porque aquí para eso es el reporte ok aquí si quieren pero a lo mejor para ustedes y si quieren después consultar lo que hicimos adelante lo pueden hacer ok entonces voy a crear un usuario como creo un usuario se acuerdan create user ahora le voy a poner práctica práctica 08 identify by este pues mi nombre no para fácil ahí la cuota cuota unlimited on users fíjense para hacer esto un poquito más ágil y para que me vayan siguiendo les voy a compartir aquí un co-share para que les vaya pasando las este instrucciones dejen aquí me logueo mientras si quieren vayan creando este usuario lo va a hacer más chico ok no se está haciendo más chico a ver vamos a ver vamos a ver ahí está ok entonces mientras vayan creando su usuario en lo que me logueo aquí ya se me olvidó mi password qué barbaridad es este que ahí está ok entonces aquí acá abajo les voy a poner creo que ya la vemos ya vamos a usar este co-share verdad si no les paso el link de nuevo hagan clic en este link y aquí les voy a poner el código para que me vayan siguiendo práctica 8 ok entonces por si alguien no tiene la instrucción del usuario si no lo ha creado ahí les va ok ahora ya que tenemos este usuario creado vamos a crear la tabla que me dicen acá en la práctica ok para rápido voy a copiar este código ahorita también si quieren se los comparto y vamos a crear esta tabla bueno antes de eso me conecto al usuario connect práctica 08 así ahora qué ah pues es que no le di privilegios verdad si así se vea vamos de nuevo entonces sería grant create session create table al usuario práctica 08 ok entonces va de nuevo aquí por si lo quieren copiar ahí está si pudieron acceder al a la página sí ok entonces ya que tengo eso ahora me voy a cambiar al usuario ok connect práctica 08 ok y el password ok entonces ahora voy a crear la tabla creo que la tengo que formatear acá la voy a pegar aquí ok entonces aquí está la tabla not null en existencia se ve bien ¿no? la voy a copiar de acá y la voy a pegar aquí ya está la tabla crear ok hasta aquí vamos bien ok sí ok ahora fíjense este aquí en este momento como todavía no hemos hecho ninguna instrucción DML no hay ninguna transacción ok de hecho ¿cómo lo podemos comprobar? voy a tener que conectarme al usuario SIS puedo poner connect SIS así se vea y hay una instrucción que me permite consultar qué transacciones existen puedo hacer select por ejemplo este hay una vista que se llama BPSOS transaction es del diccionario de datos y aquí me muestra las vistas perdón las transacciones que están activas por ejemplo puedo poner el nombre de la transacción y a lo mejor su ID ok más bien su status voy a poner el nombre y el status entonces puedo poner como SIS select name coma status from BPSOS transaction ok me dice que no hay registros ¿qué quiere decir que no hay registros ahorita? que no hay este que no hay transacciones activas hasta este momento ok esto como SIS ok no hay transacciones ahorita activas ¿qué va a pasar? me voy a regresar al usuario bueno este al usuario de la práctica 8 entonces connect práctica 08 y ahora vamos a ver qué ocurre con las instrucciones que vienen aquí ok set transaction name de 1 ok entonces vamos a poner aquí set transaction name de 1 con esta instrucción ojo lo único que estoy indicando al manejador es que cuando se genere una transacción le ponga el nombre t1 ok voy a abrir otra terminal para que lo veamos como SIS vamos que aquí hay un detalle para los que tienen docker ¿alguien sabe cómo se abre una nueva terminal con el mismo container? no no por aquí la tenía no si no ahorita se las paso esto lo debo tener aquí en mis en mis notas de repente que luego hago este aquí la debo tener es que está sincronizando perfecto también le apareció como un error de espacio en la clase de teoría me apareció ¿qué? perdón aquí está la instrucción se las paso por el chat ok ahorita se las pongo acá también en el cursor no entendí bien que me apareció un qué? error de espacio creo que era de grabación pero ¿en dónde me salió? en la clase de teoría pero creo que lo ignoró ¿me escucha bien? sí ah o sea me mandaste un mensaje y no lo vi no le apareció el el mensaje de que ya no tenía espacio o algo así ah el espacio en disco sí ya lo vi este sí espero este sí me alcanza todavía tengo 1.7 es que es que ya no puedo liberar espacio porque este estos videos ya no los tengo respaldados los necesito sacarlos pero ahorita no puedo estoy en la clase pero me queda todavía algo de espacio espero que no haya problemas a ver déjenme vuelvo a checar no vaya a ser la de malas ¿verdad? de F menos H pues me queda 1.9 gigas ¿no? yo creo que con eso se ha alcanzado a sacar la clase del día de hoy el video no pasa de un giga entonces este pues ahí voy pero sí ya me empieza a dar lata aquí pero bueno este si ya necesito sacar esos videos de aquí de la máquina este ok entonces hasta aquí vamos bien les pasé el la instrucción de cómo abrir una nueva terminal y este en el mismo container entonces aquí pondría sudo docker y le pongo exec menos it para que sea interactivo y le ponemos el nombre del container que en mi caso sería este c menos jrc menos centos creo que era así ¿verdad? y ¿qué me dice? ah me faltó pues el el intérprete aquí bash no existe este este ¿cómo se llama mi container c centos menos jrc ok ah es que lo puse mal c menos centos menos jrc ustedes pongan su nombre correcto ok entonces con esto ya me abre otra terminal ahora ¿qué? ok ah es que es el menos creo que es exec qué raro si esto ya lo había probado no le faltó el bash profe bash ah sí cierto ahí voy el día de hoy ando muy distraído como podrán ver si cuentan no sé por qué pero bueno será porque es viernes ¿verdad? ya quiere el puente profe sí ya ya hace falta oigan ya ya vámonos no es más ya ahí hagan la práctica ok entonces este su menos l me voy a cambiar ya pude entrar así efectivamente me faltó el bash ustedes pónganle ahí este esta es la instrucción se lo voy a poner aquí en el en el browser para que por si la necesitan este ¿dónde quedó? acá bueno este sería un ejemplo de cómo se sería si todos pudieron abrir una terminal los que están en en tocker su menos l este pues mi usuario y aquí me voy a conectar como sys sql plus sys así se vea ok system pues aquí estoy como sys aquí lo único que hice en la terminal de abajo fue este nombrar a una transacción pero si vuelvo a ejecutar la sentencia select asterisco from b pesos instance que me muestra que por aquí ya hay una ¿no? entonces vamos a ver voy a mostrar select name coma state from b pesos transaction ok b pesos transaction status creo que status ok no hay nada en realidad todavía ok o sea están vacías no hay registros todavía ok aquí nada más estoy indicando cuando se genera una transacción le vas a ponerte uno entonces mi pregunta para usted sería ¿en qué momento se va a crear una transacción? en el momento en el que insertemos la primera instrucción o en el momento en el que se genere se ejecute la primera sentencia de ml ¿quién va a ser? esta instrucción entonces la voy a copiar ustedes si quieren hagan lo mismo ya en su tabla vamos a insertar un primer registro ok entonces se los voy a poner primero acá en el editor que parece que con el formato del pdf algo hay por ahí conflicto entonces la pego aquí ok vamos a ejecutar esta primera instrucción ok entonces la ejecutamos ok aquí se tarda un poquito porque es la primera inserción cuando una tabla se acaba de crear se tarda un poquito porque tiene que reservar cuestiones de espacio y ese tipo de cosas ya lo creo ¿qué creen que me muestre cuando ejecute aquí esta sentencia la de la transacción? ¿qué creen que me va a mostrar ahora si ejecuto? ¿qué se realiza? bueno que se me acerca una que está activa ¿no? dejen hago formato call format name a 20 por ejemplo call ah perdón es que es call name format a 20 ok hago run ya se ve mejor ¿no? o sea hay una transacción que está activa y fíjense ¿cómo se llama? de uno que es justamente la que acabamos de nombrar ok ahora vamos a hacer estos ejercicios adelante eh solo puso la la de insert ajá nada más ahorita la primera insert en tu libro la primera la que está en el code short esa ok solo esa ok ok vale ahí vamos ok ahora voy a hacer las demás este hay otras ¿no? que vienen aquí inserten los siguientes dos registros o sea estamos insertando tres libros el uno el dos y el tres vamos a hacer la inserción de estos tres libros ok lo voy a poner aquí ok entonces hagan la inserción de estos otros tres libros y la pregunta que ahora les haría después que hagan la inserción de estos tres registros lo voy a hacer aquí ya lo hice ok inclusive los puedo consultar select asterisco from libro ahí me aparecen los tres libros ok pregunta ahora ¿qué pasa si me voy a la terminal de SIS que tengo acá arriba ¿qué pasa si vuelvo a ejecutar la instrucción select name status from bp transaction ¿qué me mostraría ahora? pues a mí me muestra lo mismo jaja está bien es correcto pero si les hace sentido ¿por qué lo mismo? sí porque sigue ¿no? activa o sea sigue ejecutándose ajá la transacción este consigue ahora tiene tres tres instrucciones asociadas ¿no? o sea aquí lo que veíamos esta transacción ahorita tiene asignadas o asociadas tres operaciones de ML entonces sigamos con el ejercicio ahora viene que un save point sabiéndole en un diagramita que hemos hecho aquí la la transacción inició tenemos una operación dos operaciones tres operaciones que fueron los inserts y aquí vamos a hacer ¿qué? un save point entonces save point sb1 entonces aquí ponemos save point sb1 ok punto y coma ya está ahora viene un cambio ok dice update libro set en existencia igual a 5 where libro id igual a 1 hacemos un cambio estamos cambiándole aquí a este primer libro ok lo hacemos ok ok y luego viene este update y luego ¿qué sigue? otro update nada más que ahora dice creo que es el mismo update lo que estoy viendo aquí libro 1 libro 1 bueno en el rollback ajá seguiría el rollback aquí este no importa que es lo mismo aquí la pregunta sería ¿qué pasa si ejecuto este rollback? dice que se va a regresar hasta sb1 o sea que se regresaría hasta acá aquí vamos a hacerlo rollback to sb1 ok sin que vean la terminal hagan rollback to sb1 sin que vean la term sin que lo lo ejecuten ¿qué resultado debería demostrarme si vuelvo a hacer la consulta se le gaste disco from libro ¿qué esperarían ver? en la existencia aparecería nuevamente el valor de 10 ¿y sólo ese cambio? sí ¿no? es correcto otra vez de 10 ¿por qué los inserts si se siguen viendo? los tres inserts vean porque el punto de salvado se hizo después de hacer el insert es correcto ok entonces así es como opera y todavía la transacción sigue viva ¿no? a pesar de que hicimos un rollback a un cierto punto chequen que la transacción 1 a Kansas sigue viva ok muy bien ahora dice que hagamos un update después de este punto de salvado entonces vamos a hacer el update pero ahora dice que le pongamos que en existencia igual a 6 pero para ¿qué libro? igual para el libro 1 ok lo hacemos y ahora sí consulto ¿qué debería de ver? 6 10 10 sería un 6 ¿no? porque estamos haciendo el cambio aquí de esta instrucción ¿sale? ok no sé por qué aparecen aquí dos veces las instrucciones pero bueno y luego dice que hagamos commit ¿qué vamos a provocar cuando hagamos commit? que la transacción se muere ajá y ahora sí los cambios que ahorita tenemos pendientes se van a hacer ¿qué? permanentes porque ya van a estar confirmados ok se van a hacer permanentes entonces confirmamos los datos ya quedan guardados de forma permanente en la tabla ok y hasta ahí vamos ahora ¿qué pasa si vuelvo a hacer la consulta de la transacción? ¿qué esperaría ver aquí? nada no hay registros ajá que no esté porque ya se murió esa transacción ahora ¿qué pasa si hago este insert? insert en tu libro otro nuevo se vuelve a activar ¿no? que es en lo que realmente ¿qué es lo que pasaría aquí? no les digo que si lo pego así algo algo mal me pone en el formato entonces ¿qué pasaría? se vuelve a reactivar la transacción no exactamente ¿qué es lo que pasa? hago el insert y vean lo que ocurre cuando la consulto de lado de SIS ok dice que hay una transacción ¿qué nombre le puso? ¿qué nombre tiene la transacción? ahorita le agregué la columna que es XID cada transacción tiene un ID tiene un identificador único que es el valor que les puse ahí XID pero ¿por qué name está nulo? ¿por qué no nombramos anteriormente la transacción? así es así es pero ya es otra ok ya no es la misma que tenemos ya se generó una nueva ¿por qué? porque la que traíamos ya se murió cuando hicimos commit ok entonces aquí esta es otra transacción que se generó ahora ¿qué pasa si hacemos rollback rollback ¿qué pasaría si hago rollback? vean aquí voy a consultar para que vean qué tenemos en los libros select asterisco from libro ahorita tenemos ¿qué? cuatro libros ¿qué va a pasar si hago rollback? tendríamos solo tres ¿no? ajá deshacemos ¿qué le pasa a la transacción si la consulto del lado de Sys? ya se murió ¿y qué tenemos aquí? nada más los tres o sea ya me deshizo todos los cambios ¿si lo ven? ok y luego dice hagamos dos inserciones ok les voy a poner y luego hacemos exit de hecho no son dos inserciones son este unas operaciones ahí interesantes que ahorita vamos a ver este se las voy a poner aquí en el code ¿alguien tiene comentario? adelante si no ponemos un save point el rollback va al último cambio así es un rollback sin save point significa deshaz todo sin importar que set point tengamos y de hecho eso sería otra pregunta ¿qué pasa con un save point cuando hacemos un rollback sin indicar un set point en específico? vimos que la transacción se muere ¿qué le pasaría a los set points? ¿se mueren también? también exacto o sea los set points viven mientras la transacción viva una vez que la transacción se muere ya no hay set points ok entonces vamos ahora si alguien iba a comentar algo adelante hace un rato en la que si le pusimos nombre pudimos hacer rollback y no se murió pero en eso la que no tiene nombre se muere cuando hacemos rollback si eso es independiente al nombre el nombre nada más es una etiqueta el nombre ok pero si también le va a pasar lo mismo ok ok ahora aquí en que status estamos ahorita no hay no hay una transacción ¿por qué? porque hicimos un rollback ¿cierto? acá ahora vamos a hacer una inserción primero vamos a insertar esta línea entonces voy a insertar esta primer línea un nuevo registro ok vuelvo a checar ahora que hay una nueva si inclusive se fijan este el ID es distinto si lo ven este es un 04 es un 09 aquí podemos comprobar que se está generando una transacción nueva ok y ahí vamos ahora ojo vean que tengo esta instrucción ¿qué hará esta instrucción? nada más de verla ¿qué creen que haga? agregar una nueva columna le voy a agregar una nueva columna a la tabla libro voy a ejecutarla ok y vamos a ver qué ocurre acá acuérdense está la transacción activa ejecuto esta instrucción le agrego una una columna ok puedo hacer ese lega asterisco y ahí está la nueva columna que tiene la tabla ok ahora pregunta ¿qué pasa si vuelvo a consultar la transacción acá? va a estar muerta y va a haber otra nueva creo ¿qué significa que va a estar muerta? ¿qué significa que la transacción sea nueva y ya se murió? chequen oh oh ya no hay transacción entonces ¿qué provocó que esta transacción se muriera? agregar una nueva columna ajá pero ¿qué tipo de instrucción es un alter table? ¿en qué categoría del SQL cae? alter table está modificando está cambiando la estructura de una tabla por lo tanto cuando cambiamos algo de la estructura de los objetos o agregamos objetos o quitamos objetos ¿en qué categoría caemos? del lenguaje SQL DDL DDL ok Data Definition Language ¿qué sucede cuando se ejecuta una operación DDL a la mitad de una transacción ¿qué efecto va a tener esa instrucción DDL? ¿de commit? va a ser un commit implícito exacto ok cualquier cambio antes de hacer cualquier cambio a la estructura de una transacción de una tabla por ejemplo o de un objeto un create un alter un drop primero se tiene que garantizar de que no haya transacciones pendientes que afecten a ese cambio y ya que no haya ningún cambio a los datos se hace ya la actualización en este caso agregar un nuevo campo las transacciones DDL no participan en una transacción y si se ejecutan en medio de una transacción ahí vamos a provocar que esa transacción se muera y que se haga un commit implícito como lo estamos viendo aquí ok o sea si yo vuelvo a seleccionar ver que aquí ya no hay una transacción y si vuelvo a seleccionar sigo viendo los mismos libros eso porque fue por el commit por el commit implícito exacto entonces ahí se comprueba que operaciones ahora operaciones DDL provocan que se haga un commit implícito ok profe adelante entonces el rollback que vimos que no llevaba safe también este mató la la transferencia la transacción así es la transacción perdón así es eso a qué se debe a qué se debe porque no tienes un save point para que te digas te vas a regresar un pedacito como no le dices hasta dónde entonces se va a regresar hasta el inicio perdón y si se regresa hasta el inicio pues implica que ya no hay transacción por eso se muere también la transacción ahí ahí ya no te escuché ok entonces una transacción también puede morirse porque se hace un rollback o un commit implícito ok ahora seguimos avanzando y hacemos que este siguiente update ok entonces en este update ahora voy a ejecutar esta la voy a poner en la misma línea ok qué pasaría cuando ejecutemos este update a nivel de transacciones qué va a pasar se genera una nueva transacción así es ahí está ok después de la instrucción ddl ahora antes de pasar a eso por qué por qué creen que se haga un comida implícito con los ddl por qué no se puede conservar la transacción que traíamos por qué se hizo un comida implícito la razón básicamente es porque si no primero nos garantizamos que los datos se persistan y si hacemos un ddl podemos generarle un problema al manejador por qué porque imagínense que le cambian la estructura a una tabla y traen por ahí datos pendientes por guardar ok por confirmar si le cambiamos la estructura a una tabla podemos quitarle una columna podemos cambiarle el nombre a una columna si le movemos la estructura y todavía tenemos cambios sin confirmar puede que esos cambios ya no coincidan con la nueva estructura y entonces ahí tendríamos un problema a la hora de querer confirmar los cambios para evitar ese conflicto lo que hacen los manejadores es que primero hacen commit y luego ya hacen el cambio una analogía pudiera ser imagínense que le van a hacer un cambio estructural a su casa no sé van a van a tirar un muro y luego van a hacer más más amplia una habitación antes de hacer esos cambios estructurales que tendrían que hacer con pues con las personas que están dentro de la dentro de la casa o en esa parte de la casa sacarlas pues sí no porque si no como van a estar ahí este trabajando y haciendo cosas pueden lastimarlas no pueden ocurrir algunas cosas que no nos gustaría primero como que hacemos la limpieza sacamos a las personas y ya después hacemos los cambios estructurales es algo parecido aquí por eso se hace un rollback un commit implícito ok bueno entonces ahora ya que acabó aquí dijimos ejecutamos un siguiente update se generó una nueva ahora qué pasa si se me ocurre salirme ok vean si ahorita hicimos un cambio le cambiamos el precio inclusive ya con la nueva columna select asterisco from libro qué pasa ahí está si simplemente me salgo nótese que no he hecho commit qué pasa si me salgo el mismo sistema del commit se va a generar también aquí un commit implícito ok pero ojo aquí nada hay que tener cuidado si me salgo vuelvo a entrar sql plus práctica 08 diagonal jorge si vuelvo a consultar el dato sigue y qué pasa ahorita si consulto una transacción que me diría no hay transacción pero el dato ya está confirmado entonces qué ocurrió aquí cuando dije exit ocurrió otro qué un commit implícito ok un commit implícito pero ahora fíjense qué pasa si en lugar de ver del lado exit le doy aquí en el cierre de la terminal qué creen que va a pasar ahí como no es una instrucción que haga un cierre ordenado de la herramienta o del cliente el comando exit hace que yo le diga al manejador ya me voy cierra mi transacción cierra cierra mi sesión ahí nos vemos o sea te despides bien todo bonito pero si no dan exit y de repente cierran aquí la terminal hacia la mala eso se considera como un cierre abrupto en algo así como que no bueno pues este señor ya se fue y ni adiós dijo no algo así entonces como no se despidió no dijo nada no me voy nada pues entonces que creen que va a ser el manejador con la transacción que estaba en turno rollback rollback ahí aplicaría un rollback implícito y tiene sentido porque como el usuario nunca nos confirmó realmente la transacción no sabemos que si ya había acabado si no había acabado entonces vamos a tener que deshacerle los cambios entonces aplicaría un rollback implícito ok entró en pánico y cerró la terminal entró en pánico se fue y este cerró la terminal y no se dio cuenta que no hizo commit y su tarea se perdió algo así como en word también word si no guardamos frecuentemente no nos garantiza que tengamos el trabajo respaldado lo mismo sucede aquí ok bueno dudas con esto de las transacciones entonces ya con esto que explicamos ya podrían responder estas preguntitas para su reporte verdad cuántas transacciones se crearon qué ocurre ejecutar un setpoint ok este les pregunta de cuál es esa ejecución esa instrucción implícita que se ejecutó antes de alter table creo que ya saben no y qué ocurre con la última transacción cuando ejecutamos exit vale eso es parte de su reporte vale bueno ahora hay más cosas de las transacciones no sé si alguien tiene comentario por ahí una mano levantada no creo que no o sí curioso zoom dice que alguien hay una mano levantada no ya no es mano levantada es un ok ok otras cosas interesantes que tienen las transacciones lecturas confirmadas hace ratito les comenté que que un usuario no puede ver lo que hace otro mientras no se acaba la transacción vamos a confirmar esto este vamos a ejecutar estas instrucciones para poner condiciones iniciales acá entonces va de nuevo copio esto se los pago en co-share para que igual lo hagan más fácil ok y ejecuten estas cuatro instrucciones bien aquí me genera como una especie de carácter raro no sé que es por el pdf yo creo ejecuten estas cuatro instrucciones y hagan commit como lo voy a hacer aquí ok borramos todo y luego ejecutamos estas tres y hacemos un commit ok hacemos el asterisco para comprobar y esto es lo que ahorita debemos tener ok muy bien entonces este ahora vamos a ver que sigue en el ejercicio ahora aquí nos piden ya no tener dos una sesión con SIS sino ahora vamos a suponer que son dos usuarios distintos dos transacciones o dos sesiones distintas entonces voy a reutilizar aquí la terminal de SIS que ahorita ya no me importa tanto si hay o no transacción pero me voy a conectar con el mismo usuario connect práctica 08 diagonal jorge que me debería demostrar voy a hacer aquí commit abajo que debería demostrarme esta consulta si ejecuto select asterisco from libro en la terminal de arriba que opinan lo mismo de abajo lo mismo de abajo ok asterisco from from no nomás es un from from libro o sea estamos igual porque ya no hay nada pendiente por confirmar ahora vamos a ver estos escenarios interesantes la de arriba va a ser la sesión 1 y la de abajo la sesión 2 realmente aquí debería decir sesión porque se pueden generar varias transacciones sesión 1 sesión 2 pero bueno este este no ok le voy a subir un poquito más ok es donde quedó mis ahí está esta la basura ahí tengo mis dos terminales entonces dice del lado de la de la eh terminal 1 dice que ejecutemos esto y vimos ahorita que en ambas nos muestra este bueno si en la transacción 1 hago esta consulta select asterisco from libro where libro id igual a 1 que me debería demostrar saben que esto del co-share lo voy a mandar a otra a otra este al otro workspace para no estar aquí con tanta ventana ok entonces voy a poner aquí en el otro workspace esto ok ya ya me regreso al anterior ok que me debería demostrar si lo consulto pues el primer registro dice que tiene en existencia 10 ahora pongo la 2 en la misma 1 perdón y hago este cambio update libro set en existencia igual a 20 where libro id igual a 1 ok ahí está y luego dice que haga la misma consulta pero abajo más bien hacer la consulta del select select en existencia de hecho lo voy a hacer también acá para que vean aquí ya lo había hecho qué valor esperaría ver en el campo de en existencia cuando ejecute la sentencia arriba 20 y qué debería de ver si la ejecuto abajo 10 ajá from libro where libro id igual a a 1 o select aquí debería ser en guión bajo sentencia veo el 10 qué pasó aquí no se comparten las transacciones y transacciones así es es decir tengo una propiedad que se le llama lectura confirmada mientras una transacción no termine de hacer sus cambios otros usuarios no van a poder ver los cambios este 20 es invisible para otras transacciones hasta que se confirme ok entonces a eso se le conoce como hacer lecturas sucias si esto se pudiera entonces esta característica resuelve ese problema el problema es lecturas sucias y se resuelve con un concepto que se llama lecturas confirmadas o sea no puedo ver nada hasta que se confirme ok qué tendría que hacer para que se viera en la terminal de abajo commit en la de arriba tendría que hacer un commit y entonces al hacer el commit ok este ya podemos verlo ok y ya está esa es también otra característica importante de las transacciones dudas de esto con eso ya podrían contestar estas preguntitas también ¿no? otro concepto lectura repetible no sé si se fijaron hace un momento que aunque yo haya hecho una actualización aquí hicimos un update abajo hicimos ¿qué cosa? una consulta y y nos mostró el valor 10 ok bueno ¿qué pasa ahora cuando hay otra situación que pudiera ser problemática y es el concepto de lectura repetible ¿qué es una lectura repetible? la la característica en la que el manejador me ofrezca los mismos resultados inclusive si ya hicieron un commit hace un momento vimos que una vez que la transacción de otro usuario hace commit ya los cambios son visibles pero puede haber una situación en donde diga aunque hayan hecho otras transacciones quiero que me sigas mostrando los mismos datos ¿por qué razón? porque a lo mejor estamos haciendo un cálculo ¿ok? y no queremos que los datos se muevan mientras estamos haciendo el cálculo porque si no los cálculos pueden ser erróneos ¿no? caso típico ¿qué hacen por ejemplo muchas tiendas cuando quieren hacer este cálculo de inventario o ver qué es todo lo que se vendía en el día este cómo quedaron las ventas cómo quedaron los artículos ver si se requiere pedir más artículos ¿no? hacen sus cortes pero ¿qué hacen con los clientes cuando van a hacer ese tipo de operaciones? no sé si han visto que les dicen ahorita no podemos atender porque estamos haciendo corte de caja o estamos haciendo inventario ¿no les ha pasado? sí en los supers por ejemplo ¿por qué creen que no puede no se debe o no ¿por qué creen que no atienden gente mientras hacen esos cortes? porque ya llevan proceso de sus cálculos porque llevan ajá imagínense que el proceso de cálculo del corte implica ver número uno cuántos productos se han vendido número dos cuántos dinero hay en la caja número tres a lo mejor cuántos productos se echaron se marcaron como perdidos no sé entonces una serie de cálculos que implican ciertos pasos qué tal si en ese mismo tiempo clientes están comprando en esa misma caja digamos qué pasaría ahí que a lo mejor los cálculos que hicieron al inicio tienen un valor y después hicieron otro cálculo y tienen otro pero eso ¿por qué fue? porque en el internet estaban haciendo sus movimientos sus cálculos llegaron nuevos datos o cambiaron nuevos datos entonces qué problema va a traer ese cambio de valores o creen que no haya problema sería como inconsistencia ajá vamos a caer en una inconsistencia porque a lo mejor los primeros cálculos que hicieron los tomaron con una base que tenía un cierto estatus cierto estado había tantos artículos vendidos había tales condiciones y con base a esas condiciones hicieron sus cálculos pasan unos segundos después y a lo mejor hacen otro cálculo que en teoría debería ser consistente con el cálculo anterior pero ya no lo fue ¿por qué? porque en ese inter metieron más datos entonces pueden provocar inconsistencias ¿cómo se corrige eso? con un este un concepto que se llama lecturas repetibles que a pesar de que tengamos un commit la base me garantice que esos datos no se mueven hasta que yo termine de hacer mis cálculos ¿no? el equivalente sería el que les decía les dicen a los clientes a ver este pues o me espera o vaya a otra caja porque estoy haciendo corte entonces ya que acabó todo ese procedimiento de hacer cálculos y demás ya puedo continuar trabajando pero mientras no mientras esté digamos en esa protección la base debe garantizarme que los datos no se muevan para que mis cálculos sean consistentes entonces vamos a simularlo rápidamente una lectura repetible otra vez vamos a hacer el mismo la misma operación de limpieza para tener las condiciones normales que son estos mismos los copio aquí y vuelvo a ejecutar hacemos un commit y otra vez mostramos para ver que estemos igual este que libro ok ya estamos igual ¿no? fueron libro ok ahora nos dice considerar la siguiente secuencia de operaciones realizadas por dos transacciones ok y lo primero que tenemos que hacer como este ya es un nivel de protección más elevado necesita aumentarle el nivel de aislamiento entonces es otra de las cuestiones que tienen las transacciones ¿no? puedo configurar el nivel de aislamiento que van a tener ok ¿cómo se hace eso con esta instrucción? esta instrucción lo que le dice al manejador es por un lado vas a soportar lecturas repetibles ok nada más que tiene su costo elevar el nivel de aislamiento no es ya gratis set transaction isolation level serializable serializable ok ya está en ese momento cuando ejecutamos este nivel ya esta transacción queda protegida para que las consultas que haga no cambien ok no cambien vamos a comprobarlo primero dice que en esta sentencia va a ser la consulta de este el libro ¿no? select asterisco from libro where libro id igual a 1 ¿qué obtendríamos aquí si ya con este nivel ¿qué creen que se obtenga? no hemos hecho ningún cambio ¿no? entonces ¿qué se va a mostrar? el mismo registro ahora vean si acá abajo hago un cambio update update libro set y aquí lo vamos a cambiar a 20 set en existencia aquí fue el precio ¿verdad? vamos a ponerle set en existencia igual a 20 donde el libro id es igual a 1 ok si vuelvo a ejecutar acá arriba ¿qué debería de esperar? que no haya modificaciones entonces ¿me va a mostrar 10 o 20? 10 ahí está ahora ojo acá abajo dice que vamos a hacer commit commit ahí está el commit ojo con la respuesta ¿eh? ¿qué debería mostrar si vuelvo a ejecutar esta instrucción? nuevamente 10 ahí está se fijan a lo mejor se preguntarían oye pero ¿por qué 10 y no 20 si yo ya hice comida acá abajo? ¿no? de hecho si lo ven aquí ya hicimos commit ¿qué me mostraría acá? 10 o 20 20 20 ok 20 ok y acá me sigue mostrando ¿qué? aunque haga commit voy a hacer porque lo volví a ejecutar ¿verdad? un update bueno vuelvo a hacer commit selecciono son 20 acá aunque ya tenga el commit de hecho ¿me va a mostrar cuántas? 10 entonces ¿qué estamos haciendo aquí? por n veces que yo repita así vengan muchas transacciones e inclusive fíjense ¿qué voy a hacer? delete este from libro where libro id igual a 1 ok y voy a hacer commit ya no está solamente hay 2 ¿qué me va a mostrar aquí si vuelvo a ejecutar? ya hice commit va a seguir apareciendo igual ¿no? igual ok entonces ¿qué funcionalidad es esta? ¿cómo le llamamos a este comportamiento? lectura repetible ok ande cuenta que la base de datos me congelan los datos como si tuviera una versión congelada y trabajo sobre ellos sin importarme lo que otros usuarios estén haciendo ¿por qué? porque a lo mejor necesito que me aísles el estatus que tienen los datos porque voy a hacer cálculos porque voy a hacer reportes porque voy a hacer algo que no quiero que me meta ruido en mis cálculos porque si dejas que entren más datos pues cálculos previos que yo ya había hecho podrían ser no compatibles con los últimos cambios ok esto se puede hacer así la forma más fácil de resolverla pues es mejor no le doy acceso a mis usuarios pero pues hay muchas veces que developers o gente de sistemas ni siquiera sabe qué se puede hacer con estas funcionalidades ¿no? que no necesita sacar a los pobres clientes ok y hay sistemas de misión crítica que no se pueden dar ese lujo ¿no? ¿qué es un sistema de misión crítica? ¿alguien sabe? suena algo importante así es son sistemas que no pueden estar fuera de línea más allá de 2-3 segundos al año o sea casi son 24 por 7 disponibilidad porque si no se pueden generar grandes pérdidas y ya saben ¿no? por ejemplo ¿qué sistemas pueden ser así? ¿no? ¿qué le pasó a BBVA hace poco? ¿no? fue el becario dicen por ahí uno de mis alumnos del diplomado me dijo es que ya me salí de BBVA y dice ¿por qué? pues por lo que pasó dice ¿quién sabe si me estaba cotorreando o nada más se me estaba hablando al tanteo o no o si realmente fue verdad ¿no? este entonces ¿hasta en qué momento dejo de protegerme? ya se nos acabó la clase ya vamos a acabar nada más terminamos esta partecita ¿hasta en qué momento dejo de tener esta protección? vean que aquí me sigue el registro 1 pero acá ya no está ¿cómo le hago ya para regresar a la normalidad? ¿no? haciendo commit así es exacto ¿qué transacción es la que la que sigue viva? ¿en dónde tendría que ser commit? ¿arriba o abajo? abajo ya hice commit ¿no? arriba donde está la protegida acá porque es como si me saliera de esa burbuja ¿no? cuando hicimos esta instrucción de set transaction is isolation level serializable es como si estuviéramos una burbuja ahí protegidos ¿no? con una base de datos fija en el momento que hago un commit o un rollback no me importa ¿qué podría hacer? por ejemplo bueno me emocioné con las emes ok si vuelvo a consultar ahora sí ¿qué voy a ver? que no existe ya no está el registro ya regresamos al nivel de aislamiento por default la mayoría de las bases datos su nivel de aislamiento es lecturas confirmadas o sea este nivel lecturas repetibles no porque tiene su costo imagínense que es sencillo es un usuario pero imagínense en múltiples usuarios ¿no? los el costo que implica para proporcionar esta copia por así decirlo este clon pues no es de a gratis ok conforme aumentamos el nivel de aislamiento las bases datos se vuelven más este serializables por eso de ahí la instrucción que ahorita usamos serializable es decir entre más alto pongamos el nivel más bloqueos vamos a generar ahorita no hemos visto bloqueos pero ya la siguiente clase si quieren revisamos este estos últimos escenarios ok que tienen que ver con bloqueos y todavía nos falta ver un nivel de aislamiento y los bloqueos ¿vale? pero bueno con esto ya podrían empezar a avanzar en su práctica 8 tal vez este y pues ya la siguiente clase si quieren seguimos platicando un poco de ello bueno todavía no hemos puesto fecha de las prácticas 7 este yo creo que vamos a ponerla para obviamente este fin de semana no vamos a dejarlo para el sábado 6 de noviembre y sirve que en el transcurso de la siguiente semana pues se emparejan un poco con los temas de teoría si es que aún todavía no llegan ahí ok ahorita las que si ya cuando se entrega las 5 y las 6 creo que esas ya ¿verdad? ya se entregaron o todavía no o apenas ah que hasta el miércoles que hasta el miércoles no qué barbaridad bueno eso qué barco de veras para disfrutar Halloween para disfrutar su Halloween bueno está bien entonces no sería muy próxima el 7 para la para la práctica el el siguiente fin de semana entonces este pues yo creo que hasta después vemos la entrega de las 7 ok espero no se nos junten al final pero bueno bueno entonces nos vemos cuídense no sé si hay alguna duda antes de irnos yo sí tengo una duda profe adelante no me quedó muy claro lo de es que me confunde un poco que sea el mismo usuario que haga todo esto pero lo hacen en otro terminal ah ya sí ya entendí cuál es la situación es que en realidad una cosa es que utilice las credenciales de un mismo usuario lo que está ocurriendo es esto aquí tienes un usuario que se llama práctica 8 y tiene su su password y demás pero este usuario lo que está ocurriendo es que está generando una sesión sesión 1 si tú abres otra terminal y utilizas las credenciales de este mismo usuario práctica 8 ok con su password igual también puedes entrar pero aquí la sesión va a ser diferente entonces realmente lo que ve el manejador realmente pues sí es el mismo usuario pero en realidad lo que lo que el manejador ve es que tiene que trabajar con dos sesiones no importa que estés logueado con el mismo usuario para el manejador son dos cosas separadas ok son peticiones distintas estos dos estas dos sesiones no tienen nada que ver entre sí son totalmente independientes que reutilices las mismas credenciales no importa se puede porque son procesos son procesos y áreas de memoria diferentes entonces realmente es como si estuviéramos trabajando con dos usuarios la diferencia que hace trabajar con uno y otro pues es meramente de acceso de los objetos a los cuales puedes consultar pero ya para efectos de este tipo de transacciones y todo lo que vimos son dos cosas distintas ok es lo que realmente está ocurriendo si ya quedó mejor claro ok bueno sale alguna otra cuestión muy bien entonces nos vemos la siguiente semana buen puente buen fin cuídense hasta luego profe nos vemos vamos Gracias.